nos vemos este 4 de febrero en las mascaritas 2024 con nuestros amigos batallón indio san miguel no te lo puedes perder con las mejores bandas carnavaleras banda con gasón alternando con banda 05 agradeciendo al compa chino por la invitación allá nos vemos en un evento que no te lo puedes perder y